Noticias Urbanas TV Noticias Urbanas TV La interna con Marcos Peña El sueño de conseguir el traspaso de la Policía Federal Y los vínculos obviamente con el fútbol Estamos hablando del señor Ritondo Bueno, uno de los candidatos veníamos diciendo del PRO Ya lanzado Veremos después las PASO Y si las elecciones van unificadas, desdobladas Hay que votar una legislatura igual si van unificadas Pero es un incógnito Y obviamente como siempre pueden seguir todas las noticias Minuto en minuto en noticiasurbanas.com.ar Bueno, la semana pasada decíamos Frente Renovador ¿Cuál va a ser el candidato? Decíamos en un momento estaba Martín Redera dando vuelta El otro Martín El otro Martín Bueno, esta semana hubo una novedad en el Frente Renovador Una nueva incorporación En la ciudad, ¿no? En la ciudad Florencia Arieto La abogada que fue antes la jefa de seguridad independiente ¿Se acuerda? Bebote Adores Cantero ¿Le suena todo ese lío? ¿Te acuerdas? Pasa todo tan rápido que nos olvidamos Pero Bebote, ese muchacho que usa la máscara La máscara, el casco de moto Sí Bueno, Florencia Arieto se sumó a la fila del Frente Renovador Y la tenemos acá de invitada con nosotros ¿Cómo estamos? Bien, ustedes, gracias por la invitación ¿Cómo llega el Frente Renovador? ¿Y por qué elige Massa finalmente? No, llego porque me convocó Diego Kravitz Para tener una reunión, una charla Estaba armando la cuestión del Frente Renovador en la capital Y lo pensé, lo debatí Yo he sido crítica además en algunas circunstancias En términos públicos Me parece que la convocatoria A mí que tengo un perfil, digamos, definido Yo quiero preso a los barras de Tigre Como quiero preso a los barras de Chacarita Como quiero preso a los barras de Independiente O sea, entonces desde ese lugar Que me convoquen para participar en un espacio Me parece que está bueno Entendiendo que, digamos, que a pesar de las diferencias Se puede construir algo que va más allá de las personas Y de los nombres, ¿no? Entonces en ese marco me sumé Y me parece que está todo por hacer en la capital Buscar una alternativa al macrismo Que no sea el kirchnerismo Hay muchas cuentas pendientes Discursivas en términos de territorio Y en términos de discurso también, ¿no? Porque el kirchnerismo hábilmente ha obturado la discusión Por la seguridad en términos maniqueos Entonces cuando vos te paras en un lugar o en otro O sos abolicionista o sos nazi, básicamente A mí me han dicho de todo Así que la verdad que no me afecta La lógica binaria que siempre... Entonces me parece que está bueno dar las discusiones Que yo trabajé siempre con pibes Y todos lo saben Y pedir aumento... Yo soy retribucionista en dos delitos por lo menos Asesinato y violación Soy retribucionista No soy resocializadora Y lo puedo discutir Y puedo perder la discusión Pero la tengo posición tomada Eso no significa que las cárceles La mayoría sean de... Digamos, estén llenas de ladrones Y que justamente para motivar En la reinserción social de ese ladrón Que no mató y eligió no matar Hay que tomar decisiones de política de criminal Que tienen que ver con la pena Si vos liberás en el mismo momento A un pibe que robó pero no mató Y a un asesino A ese pibe que robó y eligió no matar Yo no lo puedo motivar para que no mate Entonces me parece que hay discusiones Que afectan a la nacional Pero hablamos de territorio O sea, yo puedo hablar en términos... Obviamente esas reformas son nacionales Pero los pibes viven en la capital federal Los pibes viven en el Gran Buenos Aires Digamos, el gran volumen de pibada marginal Con la que hay que trabajar Me parece que es el debate que hay que dar Desde la seguridad Y buscar un espacio para hacerlo ¿Te reconoces un gesto de, por ahí, valentía política Del espacio de Sergio Massa De tomar la agenda de la seguridad Como uno de los ejes de, digamos, de la agenda que viene? Y me parece que es gozado En términos de que durante mucho tiempo No se permitió discutir O sea, a ver, hasta la llegada del Coronel Berni Al Ministerio de Seguridad No se discutía en términos de represión del delito De represión en términos... También sacar la palabra represión De que un policía golpee o mate a un pibe Digamos, orden no es represión Pero reprimir el delito No se podía ni siquiera decir El Coronel Berni llega a la Secretaría de Seguridad Y instala lo mismo que venían diciendo en otros momentos Como que hay un déficit muy importante Respecto de la justicia De qué manera encarcela y libera determinados personajes Que vuelven a reincidir y demás Que eso, digamos, yo creo que la realidad lo sobrepasó Entonces Berni, que es una persona formada en seguridad Desde el, obviamente, desde el ejército Pero que entiende por eso está donde está Pone sobre la mesa lo que el kirchnerismo no quiso debatir antes Y lo pone forzado Porque no lo debate No lo consensúa Lo implementa Porque lo agobia la realidad Entonces, me parece que es osado Me parece que está bueno debatirlo Me parece que no hay que ser Tampoco, este... Digamos, totalizante Sobre una... A ver, cuando vos tomas posición Por ahí, yo lo que le critiqué a Sergio Es de la manera que planteó La no reforma del código penal Me parece que es como generar un pánic Hasta la sociedad No suma desde ese lugar Pero lo instaló Me parece que, bueno Después vos podés comprender Que para instalarlo Utilizás determinados métodos comunicacionales Que después en la bajada de la discusión Es otra Y que obviamente no estamos hablando Ni de meter bala Ni de armar causa Ni de encarcelar pibes jóvenes ¿No? Sino entender la seguridad como un todo Y que si no se dan las discusiones profundas No vamos ni para atrás La llevo un segundito de nuevo a los barras Esta semana se dio El allanamiento en la AFA Y le leí ahí que dijo Hay que ir hasta el hueso La cuestión es la distribución de los fondos Pero eso también seguramente Tiene una ligazón con los barras Y bueno, parte de esos fondos Llegan seguros Porque los delincuentes barras son mercenarios Así que sin plata no trabajan Este... Yo lo celebro Y celebro también que Que digamos que la sociedad Observe Las reacciones de los distintos implicados A mi me llama mucho la atención de Capitanich Siendo jefe de gabinete Que en vez de mostrar la documentación que dice que tiene Saca un comunicado diciendo que va a mostrar la comunicación La documentación Pero no la muestra Y por otro lado acusa a la denunciante Eso es... Y que es mujer Eso es un mecanismo patriarcal Un poco antiguo Y aparte Ocaña Tiene todos los ovarios Así que lo menos que va a hacer es amedrentarse Pero me parece que está bueno que Digamos que suceda Como pasa en la mayoría de los delitos complejos Que tienen muchas aristas Como pasa con lo que es la empresa criminal Barra Brava en la Argentina Terminan cayendo por plata Y no por un delito de secuestro de homicidio Porque son delincuentes comunes Pero bueno, lo celebro, está bueno Siempre que haya luz sobre las cuestiones oscuras Está bueno Cristian A ver, Florencia tiene, digamos, muchísimas cualidades Pero creo que hay tres para destacar Que hacen que se destaque Justamente, sobresalga socialmente Es una mujer inteligente Es una mujer bella Pero sobre todo es una mujer con mucho coraje Para que no nos acusen de superficiales Quiero indagar en ese tercer aspecto Te quiero preguntar ¿De dónde sacas esa fuerza para, bueno, justamente ir para adelante No tener miedo Haberte enfrentado a quizás A esa capa, digamos, social Más peligrosa por ahí que tenemos hoy en día Que son los Barra Bravas No, miedo no es que no tuves El miedo es un gran alerta Digamos, y el que no tiene miedo es un kamikaze Yo, obviamente, lo que no permito es que el miedo me paralice Obviamente, tenía custodia policial Por una cuestión de seguridad personal Pero también de demostración De que a uno llega armado de un equipo de trabajo Y que no estaba improvisando Me parece que yo siempre A los delincuentes Barra Los grafico con una metáfora Que es Si vos te encerrás en una pieza oscura con un mosquito Creés que es un león Si vos prendes la luz te das cuenta que es un mosquito Estos tipos juegan con el miedo, con la oscuridad Y con ciertos folclores de la calle Que se supone que son Batch Cassidy Y la verdad que No Lo que tienen es impunidad Y también, digamos Son bastante rústicos O sea Si matan Dejan el arma al lado del muerto Con las huellas dactilares que los comprometen Porque están seguros Que va a llegar alguien Y va a limpiar esas huellas O sea No son inteligentes para cometer delitos Son impunes Lo que hay que hacer es terminar con esa impunidad Y me parece que todo lo que es Somos Personas de bien Y que queremos Dejarle algo mejor a nuestros hijos Tenemos el deber De por lo menos dar la pelea Más allá de perderla o ganarla Dar la pelea Marito ¿Con qué propuesta llega? A ver Otra cosa también que le leí En Twitter creo fue Es que Uno de los primeros debates Que iba a dar Era acerca de trapitos Que acá también lo mencionamos A menudo Vamos Con los trapitos ¿Cuál es su posición? A mí me parece que La legislatura tiene un momento Una oportunidad histórica De sacar una gran ley De trapitos Con todo el consenso Tanto oposición Como oficialismo Porque me parece que Por ahora no se está dando ley No, bueno Pero por eso Yo leí todos los proyectos Hay cinco proyectos dando vuelta Uno que es el de Ritondo Que es el de Prohibición Total Y después Bodar Neira Bueno La parte de Alegre Y demás De nuevo En Cuento También hay algo Que es de regularizar O hacer un registro Me parece que Uno no excluye al otro Porque en realidad Trapitos históricos En la ciudad Que se están ganando El mango Hay pocos Pero hay O sea que tranquilamente Se puede convocar A los vecinos Que tienen esos trapitos Que están en San Telmo Hay algunos que hasta tienen Que los fines de semana Le van a los autos A los vecinos O sea que hace mucho Que están ¿No? Entonces Se los puede A esos Darles todas las herramientas Regularizarlos Darles un registro Darles obra social Que no tienen Digamos Darles la posibilidad De jubilación Aunque sea un aporte mínimo Y demás O sea usted no va Por el camino De erradicarlos No, no, no Porque esa gente Está parando la olla A esa gente No hay que erradicarla A lo que hay que erradicar Es a la empresa criminal A ver Todos los trapitos Que trabajan A 20 cuadras a la redonda De las canchas de fútbol Remiten O sea reportan A la empresa criminal Barra Brava De esa cancha de fútbol O sea En la parte de regularización Al trapito histórico Todas las herramientas Para que pueda trabajar Ahora Con respecto a las mafias De las que tanto hablan Perfecto Yo les puedo decir Que no son las mafias Y cómo trabajan Entonces lo que hay que hacer Es prohibir Prohibición total Y sin excepción A 20 cuadras a la redonda De cualquier cancha de fútbol De la capital federal Primero Y después un trabajo De investigación Porque los trapitos Que no trabajan Cuando hay O espectáculos masivos Como el fútbol O recitales Cuando salen las canchas Después se van a colegiales O se van a Palermo Los de River Por ejemplo Y terminan apretando Y extorsionando A la gente Yo antes de casarme Vivía en Uriarte Iniceto Vega A mí no me van a contar Ese trapito Para quien responde Porque lo conozco Lo denuncié Tiene un cuchillo Ya lo sabemos El que está ahí En la calle Iniceto Vega Ya todos los deben conocer Entonces Puede ser una gran rey De la represión Total Del trapito En términos de Espectáculos deportivos O espectáculos masivos Sin excepción Y la regularización Y darles todas las herramientas Para que puedan mejorar En su trabajo El trapito que es histórico Que una cosa No tiene que ver con la otra Entonces puede salir Absolutamente Consensuada esa ley Y aparte Al focalizar A donde vos prohibís Como por ejemplo Bueno Pedirle a la AFA El fixture del próximo campeonato Cuando juega River Cuando juega San Lorenzo Cuando juega Huracán Cuando juegan Entonces cuando está De local River Que va a jugar River Perfecto Va el fiscal Contravencional O algún agente judicial Que trabaje para ese fiscal Y el tipo penal Penado Sería El solo hecho De estar ahí En ese lugar Queriendo estacionar Configura el delito Entonces ¿Qué ganas? Relevas a la víctima De tener que hacer la denuncia Cuando no la puede identificar Porque quizás por miedo No le puedo ver la cara Y demás Permitís que se actúe Prevencionalmente O sea desactivando Infragante y delito En caso de que esté Haciéndolo con la prohibición Y si no La presencia policial Y judicial Y ahí lo tendrá que definir La ciudad Si va a convocar A la metropolitana O a la federal Puede Digamos no Porque vos decís Lo prohibís totalmente La capital federal Y es todo y es nada En caso de si focaliza Juega River Perfecto ¿Quién va? La brigada tal De la metropolitana Y la brigada tal De la comisaría 51 De la federal Y el fiscal de turno Es tal Perfecto Se arma un protocolo Exacto Y chequeas Lo que haces es Pasear Por decirlo de alguna manera Por el radio De prohibición Para ver si se está O no efectuando Y ahí le cortas Una pata fundamental De financiación A la delincuencia Estamos ya Sin tiempo Cortita Y cerramos Algo bueno y malo De la gestión de Macri En la ciudad Lo bueno El metrobús Me parece que está bueno Y lo malo Es que Tiene la misma lógica Él dice que es lo nuevo Y en realidad Tiene la misma lógica De trabajo Que el típico Pejotismo Que en teoría Dice que no es Que es el Utilizar el puntero Para bajar recursos Hay una transferencia Importante Tanto de Nación Para distintos lugares Como la ciudad De Macri Hacia las villas Y no van a Digamos Los funcionarios Y los trabajadores sociales De los lugares No van a trabajar Y a efectuar Y a controlar Que efectivamente Ese dinero llegue Se lo dan al puntero Y el puntero Hace lo que quiere Y por eso no cambia Eso es una crítica Bien Ahí está Arieto Muchas gracias por venir Gracias a ustedes Nos vamos a una pausa Y ya venimos Con el segundo bloque Sabías que la legislatura Fue declarada Monumento Histórico Nacional Por el decreto presidencial 1495 del año 2011 Legislatura De la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz En la ciudad Con el crédito Primera Casa VA De la red En todo Estás Vos Se puede Lo creamos Para que puedas acceder Al sueño De la casa propia Anotate En buenosaires.gov.ar Barra Primera Casa VA Buenos Aires Ciudad En todo Estás Vos Ingresá a Buenosaires.gov.ar Barra Termina la Secundaria Y da el primer paso Hacia tu futuro Buenos Aires Ciudad En todo Estás Vos Y ya estamos Con nuestra segunda invitada A la legislatura Por el Frente para la Victoria María Rosa Muñoz ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hay muchos temas para tocar ¿No? Sí, tenemos Pero lo primero que quería preguntarle Es una reflexión Unas palabras Acerca de la recuperación De Nieto 114 De Ido Carlotto Maravilloso Es como que no se nos puede ir La sonrisa Hoy en la sesión De la legislatura Muchos legisladores Hicieron uso De la palabra A mí me merece Un montón de reflexiones Que por ahí son No están del todo Maduradas Creo que es para Para empezar a pensar Porque esto es muy importante Es muy importante Coincido con lo que dijo La compañera Alegre Que es como una alegría De todos Es parte de la construcción De la nación Esto también Porque nos trajo esperanza Después de 36 años Que una abuela Logra encontrar a su nieto Es casi un milagro Esto es producto De la lucha Pero también También es fortuito ¿Sí? No es solamente la lucha Hay como Como un espacio De buena voluntad De buena aventuranza Obviamente de felicidad Más que nada Estela es una mujer Muy querida Muy querida Porque ha encarado Esta lucha De forma pacífica ¿Sí? Con mucho respeto Siempre por las opiniones De los otros Y esto me parece Que le da Un plus Pero bueno Dejo como para reflexionar Que habría que pensar Que este país Se construye Con muchas estelas Todos los días Y que hay muchos guidos Por ahí Esperando ser encontrados Cristian A ver ¿Podemos hablar un poquito De política de la ciudad ¿Les parece? Inevitablemente Bueno ¿Cómo está la interna Dentro del kirchnerismo? O el frente para la victoria ¿Qué interna? ¿Cuántos candidatos tienen? Porque todas las semanas Parece que hay un candidato nuevo No, el candidato es Filmus No es Filmus Lo estás diciendo vos, ¿no? A ver No, no Pensé que volví a hacer Filmus Yo Yo por lo menos Personalmente No estoy en esa discusión No así Sí, obviamente Todos tenemos preferencias Preferencias que tienen que ver Con las posiciones políticas Y también con las posibilidades De arrimar un poquito más el bochín Esto siempre es así Tayana ya dijo Especulaciones hay millones Tayana dijo eso A mí me gustaría que Tayana Se quedara acá en la ciudad Es un muy buen candidato Es un muy buen candidato Yo creo que todos los que son nuestros Son buenos candidatos A mí me gustan Me gustan todos los que están Dando vueltas Ninguno está concretamente En la mesa de discusión Salvo creo que Gustavo López Sí, que estuvo acá la semana pasada Nadie dijo Yo quiero ser Nos falta Yo invito a los compañeros A que digan Yo quiero ser Porque así se empieza a construir un candidato Porque asumieron ahora Las autoridades de la JP Porteña Sí, divino ¿La JP? ¿Algún candidato? De la JP, no sé Bienvenido No sé, ojalá Son todos muy buenos cuadros Aparte de muy buena gente Chicos que están muy preparados Muy comprometidos con la militancia Conocen a fondo los problemas de la ciudad Yo les tengo un cariño muy especial A todos los chicos de JP Por eso me invitaron a la asunción A ver, vayamos a la legislatura un poco La vi muy enojada el otro día Con el tema de los vetos El último fue el de los peajes Sí El de las demoras Después de tres minutos Que se tenían que levantar las barreras Se votó la legislatura Y después se vetó Sí, no sé si enojada A mí me parece que hay Algunas cuestiones No solamente con los vetos Pero donde el ejecutivo Nos pasa por encima Permanentemente Es verdad que nosotros somos otro poder Y ellos tienen El jefe de gobierno en este caso Tiene la facultad Tanto de definir las políticas Que va a llevar adelante Como de no apoyar una ley Que no le gusta Pero para nosotros es muy difícil Construir el consenso dentro de la legislatura Cuando se vota un proyecto Que se convierte en ley ¿No hay una negociación de por medio Entre distintas fuerzas? Sí Bueno, está claramente así Por eso digo Se produce como un desequilibrio Dentro de la legislatura Porque vos estás negociando Acordando con tus pares Que son de otros bloques Y el hecho de que después El jefe de gobierno Que tiene el bloque mayoritario Vete esa ley Que consensuamos Hace que estos acuerdos Sean más livianos Que estén como pendiendo de un hilo Porque vos después ¿Con qué confianza? Te volvés a sentar ¿Sí? Exactamente A pensar Bueno, me parece que igual Es parte de la construcción De la política Nosotros sabemos que esto es así Es un derecho Que ejerce Que tiene el jefe de gobierno Sí, estaría muy bien Que lo utilizara Un poquito menos Y por ahí Con menos liviandad Son Son demasiados Los vetos Igual que los decretos Que eso fue lo que me enojó A ver No hay un punto En el cual se puede Justamente De una manera Que no haya tanta Tanta separación Tanta división Con el macrismo Porque una vez Se los escucha hablar Y digo Bueno, no hay forma Norman Que se pongan de acuerdo Tío, retomando un poco El espíritu A veces de la gente La gente dice Bueno, basta de peleas Basta de discusión Con todos los problemas Que hay en el país Que tiene la ciudad Mirá, yo Bueno, yo estuve acá Durante la campaña A mí me gusta mucho Eso de pensarme Desde otro lugar Y pensar la ciudad Como la piensa otro A ver si podemos Acercar posiciones Yo no he sido Muy dura Con el macrismo Y le reconozco Muchos logros de gestión Hay ministerios Que llevan a cabo Su labor Bastante bien Bastante exitosamente Hay algunas cuestiones Con las que no estoy De acuerdo Desde el ideológico ¿Sí? Por ejemplo Esto Lo del decreto 251 ¿Sí? Con la creación De los gerentes En las comunas Y Yo presido La comisión De descentralización Dentro de la legislatura Desde esa comisión He tenido una Una política muy amplia Con todos los sectores Esa comisión Como todas La mayoría Es del PRO Ya nos hemos reunido Por lo menos Cinco veces Diputados Y asesores Todos los días Todas las semanas Permanentemente Y hemos consensuado Muchas iniciativas Para las comunas Ahora Si en el medio De toda nuestra conversación Nuestra puesta en común Nuestra voluntad De acordar Aparece Horacio Rodríguez Larreta Mauricio Macri Eduardo Maquiavelli Firmando un decreto Que echa por tierra Todo lo que venimos trabajando Desde marzo De este año Y yo me parece Que tengo un poco El derecho De calentarme ¿Sí? Porque Claro Es como una burla Pero ahí nadie le dice Bueno A veces pasan Las estructuras jerárquicas Norman Que uno de repente Trabaja en una línea Y después Absolutamente Después vas y decís Pero pará Norman Por favor Pero esto no es Una estructura jerárquica Porque el ejecutivo Es una cosa Y el legislativo Es otra cosa No está por encima nuestro Son cosas diferentes Si tenemos charlas Con el ejecutivo Donde esto No se avisó No se hizo Como Hubiéramos tenido El mismo resultado Porque la realidad Es que el decreto 251 Pisa toda la función De los comuneros Yo lo siento Como una falta personal De respeto Hacia mí como legisladora Eso te dolió Aparte es mucho trabajo Mucho tirado No es solamente Mucho trabajo Está Está faltando El respeto A los vecinos Que votaron Siete comuneros Por cada una De las comunas Que están Habilitados Para ejercer Esas funciones Por los vecinos Los vecinos Votaron a esos Siete compañeros Que son de Todas las fuerzas Son del PRO Son del Frente Son de De Pino Solanas En ese momento Ahora no No sé Qué encuadramiento Tienen Pero Son siete compañeros Por comuna Y el ejecutivo Decide En un momento Decir Y a mí me parece Que esos siete No están bien elegidos Voy a poner cuatro Le voy a pagar A cuatro más Aparte de esos siete Que ya le estamos pagando Con los impuestos De todos los ciudadanos De la ciudad de Buenos Aires Le voy a pagar A cuatro más Para que cumplan Con esas funciones Empezando Por la función El presidente De la junta comunal Que son todos Del PRO Entonces yo me siento Ofendida personalmente Porque me parece Que ofende la política Y ofende los acuerdos No solo de la legislatura De todos Creo que los que tendrían Que estar más calientes Son los del PRO Claramente A ver También quería tocar Otro tema Días atrás Una chica denunció Haber sido violada En un boliche Le clic Que lo tocamos Acá también Estuvo el jefe de gabinete De la GSE acá Y usted presentó Un proyecto Para crear Aplicaciones En el celular Para poder hacer Una denuncia En vivo En directo Eso es una cosa buena Que hace el gobierno De la ciudad En mi proyecto de ley No es para crear Una aplicación Porque la aplicación Ya existe Es del gobierno De la ciudad Se baja de la página Del gobierno De la ciudad Se llama 147 Porque aparte Es una línea telefónica Pero estaba pensada Exclusivamente Para denunciar Ah, usted quiere agregar Para él Exactamente Tiene un par de ítems Son 4 o 5 Veredas en mal estado Poda deficiente De los árboles De la vereda Luminaria deficiente Falta de funcionamiento De semáforos Los ascensores Creo también No recuerdo Los ascensores Pero bueno Vos podés El código Ah, el código QR Vos podés sacar una foto Sí Y mandarla en tiempo real Y la ciudad de Buenos Aires Te manda tu número de reclamo Registra ese reclamo Y te lo manda Y vos con eso Desde el mismo teléfono Desde la misma aplicación Podés hacer el seguimiento De ese reclamo Esto funcionaría De la misma forma Si no tenés un teléfono inteligente Podés llamar al 147 ¿Sí? Y hacer la denuncia Es decir Yo estoy en este lugar Y me parece Que la capacidad Está desbordada En el frente Dice para No sé 200 personas Y hay 500 O le están vendiendo Alcor a menores Por ejemplo O ven algún hecho De violencia Falta de suministro De agua Digo Hay un montón De cosas Como para construir A partir De las experiencias Trágicas Que hemos tenido No es solamente Lo del Eclipse Sino bueno Fue Cromañón También Fue Beara Digo Hay una sumatoria Que no tiene que ver Solamente Con las cuestiones Personales Sino A propósito De que estuvo Acá El señor De la agencia Gubernamental De control Hay algunas deficiencias En el control De este tipo De cosas Creo que de hecho Lo declaró Gómez Centurión Que dijo Que no era obligación De los inspectores Ir a ver En el momento Si se cumplía La reglamentación En la ordenanza Y esto no es así Si es obligación Ir en el momento Yo le puedo creer A una persona Cuando me dice Que va Que tiene capacidad Para 300 Y lo habilito Para 300 Ahora Es obligación Del Estado Hacerse cargo De ir a verificar Que esto sea así No que dice 300 Si van 500 Si todo puede colapsar Tengo una mala noticia Para darle Díganla Normalmente Nos quedamos sin tiempo No te puedo creer Es increíble Los tiempos en la televisión Dice la frase Es tirar Es tirar Bueno Muchísimas gracias por venir No por favor Gracias a ustedes Nos volvemos a ver La próxima semana Si Dios quiere Normalmente Ustedes que tengan Una muy buena semana Adiós Gracias por ver el video